En conmemoración del paso a la inmortalidad de los comandantes Julio Vitrago y José Benito Escobar, se proyectó en la UNAM Managua el histórico documental Los Últimos Zapatistas, Héroes Olvidados. La participación de la comunidad universitaria en este tipo de actividades es fundamental, porque es a través del cine documental que podemos explorar las narrativas que nos invitan a comprender los valores y luchas que se han forjado en las naciones. Es un testimonio valioso que nos va a hacer comprender esta parte de la historia de nuestro pueblo hermano México. La obra presenta testimonios de los soldados que participaron en la Revolución Mexicana. Una oportunidad fantástica de poder compartir la obra que a lo largo de los pasados 24 años hemos hecho con cine documental que es un cine militante, un cine político que rescata la historia de México y en este caso retrata la Revolución Mexicana que fue la primera revolución del siglo XX. Así que pues es una oportunidad porque es como si las películas estuvieran estrenando aquí en Nicaragua por primera vez. Estamos muy emocionados. La juventud puede darse cuenta de la importancia que tiene la revolución para que ellos puedan sencillamente ir a la universidad, para que puedan estudiar el trabajo que hicieron los que nos antecedieron. Es tan importante para que hoy podamos tener lo que tenemos y yo mismo así lo he vivido porque también soy producto de la Revolución Mexicana a pesar de que sucedió hace tantos años y agradezco mucho pues esta oportunidad de poder compartir esta experiencia. En la actividad se reconoció la importancia de recordar las gestas de los hombres valientes que dedicaron su vida a las luchas libertarias de los pueblos de nuestra América. Un cantautor llamado Alí Primera. Y Alí Primera hizo una canción que se llama Me gustan los estudiantes. Y dice, una estrofa dice, me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que se está cociendo en toda su sabrosura. Luego habla de la astronomía, de la economía, de la educación y hace viva a los estudiantes. Entonces, ustedes tienen el honor y el privilegio, lo comentábamos con Francesco viniendo para acá, de estar recibiendo una educación de alta calidad. Universidad del Pueblo y para el Pueblo.